Un llamado de atención para este caso del Hospital Arturo Grullón de Santiago, que se investigue qué ocurrió realmente. Mientras tanto, cambiemos el tema. Profesionales de distintas áreas del municipio de Moca califican el 2019 como un año catastrófico, como nos reporta nuestro corresponsal Miguel Ángel Arroyo, desde la provincia de Espaillat. Algunos voceros de sectores representativos de este municipio entienden que el 2019 no fue positivo. Fue absolutamente malo. Esperamos que en el 2020 esta situación, por lo menos en la provincia de Espaillat, Moca, cambie. La educación dominicana en manos de la Iglesia Católica y en manos del sector parasitario, precisamente evidencia y es la mejor muestra de lo que han sido estos gobiernos, y en especial este gobierno del dañino Medina. Para el politólogo Manuel Grullón, la política de endeudamiento externo del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina no es una buena señal. A nivel económico, yo pienso que el gobierno tuvo luces y sombra. Para mí, más sombra que luces, en el sentido de que realmente se mantuvo la estabilidad económica, pero basada en los préstamos. Mientras que para el abogado y dirigente político, Frank Ferreira, el año que termina ha tenido sus frutos. Yo creo que este año hubo mucha movilización, la gente andaba en la calle comprando. O sea, por donde quiera que tú cruzabas, hay negocios, no se puede quejar, el comerciante hizo una buena venta. Los sectores representativos de esta provincia esperan que el Poder Ejecutivo siga invirtiendo para mejorar las condiciones de vida de los moradores de esta zona. En Moca, provincia Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.